¡Defen la planta! Estaba buscando en la clase de fusilero Pero resulta que es un subfusil Para la clase de ingeniero La verdad es que no me la esperaba Pero bueno, de momento por aquí ya tenemos a gente Que está de graciosita con el humo Así que hay que tener mucho cuidadito Porque cuando ponen humo Quiere decir que se van a esconder y atacar por otro lado Escucho gente por aquí De hecho creo que van a salir por arriba Así que no estoy seguro Aquí hay uno Y es un franqueteador, cuidado, 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 cuidado ¡Ah! ¡No puede ser! Esperó a que me levantara y me disparó ¡Hala! Ok, pues acabamos de morir ya una vez Y creo que mi equipo va un poquito perdiendo Así que bueno, vamos a ver Cómo se desenvuelve mi equipo de momento De hecho creo que todos están muriendo Así que esto no se ve muy prometedor La verdad No estoy seguro De hecho solo Ok, solamente queda uno Uno contra dos Ok, esto se pone feo Además no creo que tenga la vida completa Pero si logra sobrevivir Los 20 segundos Y el enemigo no planta la bomba Pues ganamos la partida Así que vamos a ver qué pasa A ver, a ver, a ver Ya no puedo ver a nadie más Porque ya todos murieron De hecho mi cuerpo ya desapareció Creo que ganamos Si no lo matan, ganamos Cúbrete compañero Si no te matan Tenemos esto ganado ¡Perfecto! ¡Ronda ganada! No, espera No, espera Ya habían colocado la bomba Vaya detalle No me di cuenta Ok, ok Pues detallito a tener en cuenta No me había percatado De que ya habían colocado la bomba ¿Y de dónde la colocaron? Porque no tengo ni la menor idea Ok Voy a poner una mina por acá Que podría ser buena Creo yo Aunque no estoy seguro Muchas veces he visto a gente salir por aquí De hecho se supone que Por así decirlo Actualizaron este mapa Aunque de momento Pues yo la veo igual que antes Así que como que no veo muchos cambios La verdad Ahí se me trabó un poquito A ver, hay que salir con mucho cuidadito Por estas zonas Porque suelen ser bastante peligrosas Acaban de plantar la bomba otra vez Así que vámonos por allá Si no la plantaron acá Debe haber plantado En dos Supongo Así que vámonos para allá Y veamos Si es que Ok Parece que el enemigo Se encuentra por aquí adentro Así que hay que ir con un poquitín de cuidado Bueno Tan, tan, tanto como cuidado Pues parece que no Porque justamente Cuando le voy a disparar al enemigo Decido ocultarse Cosa rara Pero que me pasa muy seguido Necesitamos desactivar eso Vamos a ver que estás arriba Ya lo mataron Ok ¿Dónde está la bomba? Ok Desactivo, desactivo Que me cubran mis compañeros Porque si no Esto explota y perdemos Ok Pues prácticamente No he matado a nadie Pero al menos desactivamos la bomba Que Que ya es algo, ¿no? Ok Pues tenemos que defender Una vez más Se me hace raro Podría jurar que eran Tres puntos Los que había para proteger Uy ya Ya estamos con el A Que me regresa en el tiempo Eso no es nada agradable La verdad ¿Dónde podría ser un buen lugar Para colocar la mina? No me acabo de equivocar El botón Pero bueno Vamos a Decir una frasecita Nada más Porque se me quite Ok Pues no dije nada Pero aún así se quitó A ver Voy a venir por acá Aunque La verdad es que no tengo Muy buena espina De lo que pueda pasar Estando aquí Aunque desde acá Podría tener Cierta puntería Hacia allá Como por ejemplo ahora Ok Pues veo que Esta arma Se mueve bastante Vamos, vamos Al menos matamos a uno Que ya es algo A ver por ahí Había Dime que te mato Dime que te mato Ok Pues ya lo mataron Así que No hay necesidad De que lo mate yo A ver Vámonos por aquí Porque la gente Está muriendo Y no tengo Ni la menor idea Del cómo De hecho hay alguien Que Amigo Con que te encontrán Arriba Ok Ok Ahora noto que Si era bueno Ver la ventana De arriba Pero bueno Dudo que esté Ya lo vieron Ok Lograron matar a todos Así que Una ronda más Ganada para el equipo Ok Nos toca defender De nuevo Creo que es una ronda Más aparte de esta Y nos tocaría Ir al ataque Así que Mucho cuidadito Me pregunto Si nosotros Podemos subir Por allá Eso es algo Que no estoy seguro A ver voy a poner Aquí la mina Porque hasta el momento Pues no ha matado a nadie Y pues la verdad Es que sigo con la esperanza De que lo haga A ver ya vimos Que hace rato Vino uno por acá Y pues se fue El que estaba arriba Así que hay que tener Un poquitín más De cuidado Por esa zona De momento parece Que por aquí No viene nadie En el puente Tampoco parece haber nadie Voy a bajar un poquito Para ver si vienen Por esta orilla Que parece que no Así que vámonos Para arriba Y con mucho cuidadito Porque ya saben Que el enemigo Se suele meter Por lugares Un poco extraños La verdad Que uno la verdad Nos esperaría A ver por aquí No hay nadie La gente está muriendo Por allá Bueno y también Por aquí me están matando Así que mucho cuidadito Vamos a entrar What Entonces ¿Quién me disparó? Amigo Creo que pueden estar arriba Llámame loco Pero creo que si hay la opción De que estén arriba Así que Vamos a salir Y con cuidadito Vemos arriba Que creo que si es posible Que estén allá De hecho creo que ya vinieron Por este lado Estoy seguro Puedo estar casi Casi 100% seguro Así que hay que apuntar Hacia arriba Efectivamente Ajá Era el último Que quedaba Mira nada más Aquí hay que pensar Cómo está jugando El enemigo Y también conocer Un poquito el mapa La verdad es que Había olvidado completamente Que se podía subir Así que si no me acordaba Creo que Nunca lo iba yo a encontrar Por suerte nos hemos acordado Es que después me acordé De que se puede pasar por ahí Y esa puerta Bueno más bien Esa ventana También está comunicado con esta Así que pues Si se encontraba por allá arriba Acaban de matar a mi compañero Pues básicamente Podía salir por acá De hecho voy a lanzar la granada Por aquí A ver si le damos Porque algo me dice Que ya se encuentra ahí arriba Así que mucho cuidadito Ok Ya hay gente por acá Por lo que veo Mi compañero salió disparando Así que eso es señal De que por aquí ya Vino gente De hecho sigue disparando Así que vámonos ¿A quién le disparas compañero? Quiero ayudar un poquito Uy Pensé que había alguien por ahí Pero creo que no hay opción De que pasen por ese lado Ok ok ¡Ha salido compañero! ¡Pistola! 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 Uy 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 Gracias pistolita Porque el recargar No me iba a dar tiempo Para volver a disparar Ok Se me hace raro Que viniera un francotirador Porque hasta el momento Nunca había aparecido Ninguno por aquí arriba Y ahora pues salió Uno de la nada A ver mucho cuidadito Porque creo que Debe haber alguien Por acá Hay que vigilar bastante bien En estas zonas A ver A ver El compañero de ese lado Acaba de morir Cuidadito Mucho mucho cuidadito Algo me dice que van a venir por aquí A ver a ver Mucho mucho cuidado Porque no sabemos Desde donde le han disparado Muere 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 No Me han matado Por la espalda Ok ¿Cuántos quedan de mis compañeros? Uno contra uno Ok Mi compañero Está en uno Y el enemigo se encuentra dos Así que Esto se pone un poquitín Ah no pues Está ahí Ok A ver El enemigo se encontraba por acá Muerto No No puede ser Trae las botas Que hacen que tarde bastante más En activarse la mina Pudo haber muerto ahí Pero Pero gracias a esas botas Pues Ha logrado sobrevivir De hecho el enemigo se encuentra por ahí Así que mientras no plante la bomba Mátalo 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 Misión cumplida Hemos defendido Ala Se está poniendo bastante intenso La verdad es que Esta arma pues Está bastante bien Aunque tiene sus detallitos Como por ejemplo El hecho de que se mueve bastante La verdad como que tiene mucho retroceso A la hora de disparar Así que ese es un pequeño detalle Además de que veo que su Por así decirlo Su daño Ah compañero Me estabas espantando Pensé que me estaban disparando Y yo pensando ¿Desde dónde me empiezan a disparar en este momento? Solo que eras tú A ver Subimos por acá Voy a venir por este lado Ok Ya han matado al que llevaba la bomba Así que cuidadito con eso A ver Por aquí podemos venir Tranquilamente Bueno ni tan tranquilamente Ala En serio Nunca entiendo eso O sea yo puedo quedarme En un lugar Esperando a que alguien aparezca Y nunca va a aparecer nadie Pero cuando decido caminar Siempre me saltan en la cara Y me comienzan a disparar Eso es algo que la verdad Nunca he entendido Pero me pasa muy seguido Así que bueno Vamos a ver A los compañeros Tenemos aquí El francotirador Muy buen francotirador Por lo que veo Ok pues El equipo va bastante bien De hecho me sorprende Que casi no he matado Y voy en segundo lugar En primer lugar Debo decir que sí se está marcando Una jugada Porque ya lleva 16 bajas Así que prácticamente Podríamos decir Que se está haciendo La partida En cuanto a bajas Porque claro También estamos ayudando Aunque sea muriendo Y distrayendo al enemigo Pero estamos ayudando Que ya salgo A ver El enemigo se encuentra Por acá voy a subir Alguien acaba de morir Por ahí Así que mucho cuidadito Bueno no acaba de morir Más bien acaban de lanzar Una bomba por ahí Así que hay que tener Mucho pero mucho cuidadito Voy a Asomarme un poco Ala no puede ser Yo le disparo Bastantes balas Y no lo puedo matar Espero que lo maten Acaban de ver eso Le explotó Una bomba en la cara Y no le hizo Nada de daño Gracias compañeros Me acaban de revivir Me ha salvado Estoy agradecido Bueno ya lo han matado Por lo menos Porque la verdad es que Resisten bastante Por aquí los enemigos Ok voy a recuperarme Un poco de escudo Que puede ser Una muy buena opción Y bueno ya que El compañero tiene La La bomba Pues vamos a salir Por aquí tranquilamente Ok Esta zona parece estar Un poco libre Esta zona no tanto Ok bueno Igual iba a morir Porque ya había activado La mina La cual no vi Como suele ser costumbre Estoy muriendo bastante En esta ronda Ok Mi compañero si se asoma Creo que puede matar a este A ver Vamos a ver El compañero Este es bastante bueno Así que vamos a observarlo Vamos vamos Sé que Sé que lo tienes Lo viste Lo viste De hecho solamente queda él Ok uno contra uno Mátalo 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 Perfecto Bueno chicos Pues con esto Hemos ganado la partida Solamente nos han ganado Una ronda Oye pensé que esto Iba a ser bastante Más complicado Pero la verdad es que He tenido un equipo Bastante bastante bueno De hecho en especial Los dos que van en primero Que imagínate 19 bajas 10 bajas Yo solamente he hecho 4 Pero bueno Aún así me he quedado Con el tercer lugar Que no está nada mal Así que bueno Para estar probando Una arma nueva Que la verdad Tiene bastante retroceso Pues no nos ha ido tan mal Así que bueno Espero que les haya gustado Esta partida Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós Tienes Tienes